¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit Y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, mis queridos hermanitos Pues bueno, resulta chicos que el día de hoy, bueno, quiero hacer lo que es esta nueva dinámica Con todos mis suscriptores de YouTube Así es, obviamente suscriptores, seguidores, como le quieran llamar, tanto de Twitch como de YouTube Y pues bueno chicos, ¿a qué se debe todo esto? Pues bueno, esto ya lo venía yo planeando desde hace varios días, desde hace varias semanas atrás Y de hecho lo había comentado ya sea bien en uno de mis directos Lo malo era de que en ese momento no sabía cómo poder hacer que ustedes compartieran Lo que eran sus clips de las mejores jugadas que habían tenido Llámese de cualquier plataforma, no importa Así es de que, pues bueno, ya después el día de hoy dije, bueno, que la manera más fácil Fácil y súper sencilla chicos Fácil y súper sencilla que pueden poder publicar o compartir lo que son sus mejores jugadas Los clips de sus mejores jugadas Y pues bueno, la única, digamos, la única manera que yo encontré para poder hacer esto mucho más fácil Y que a ustedes tampoco no les cueste mucho más trabajo Pues simplemente es compartir sus clips ya sea bien en mi cuenta de Twitter Así es, pues bueno, ya saben que mi cuenta de Twitter lo van a encontrar aquí abajo en la descripción Allí está lo que es el link Y pues bueno, ¿cuál va a ser la dinámica chicos? Pues bueno, literalmente la dinámica creo que ya han sabido por varios youtubers, ¿vale? Por varios youtubers que, pues bueno, reaccionan a los contenidos O bueno, en este caso reaccionan a las mejores jugadas de sus suscriptores ¿Ok? Entonces yo también quise hacer lo mismo Se me hizo muy buena idea Y que de esa manera también interactúas con toda tu gente Ya sea bien de ese mismo canal Bueno, en este caso, pues llámese YouTube, vaya, ¿no? Así es de que, pues bueno, ¿cuál va a ser la dinámica chicos? Que pues bueno, obviamente tienen que tener lo que es un clip O pueden, ya sea bien, este, recortar O pueden compartir, ya sea bien lo que es un clip Ya sea bien de las mejores jugadas que han tenido Obviamente este clip no debe de tener más de un minuto de duración Y bueno, ustedes han de decir Nah, Chavid, es que nada más un minuto es muy poquito No confies, un minuto es mucho tiempo Para un clip de 15 a 20 segundos No me vayas a poner toda una ronda completa O toda una partida completa Literalmente nada más son clips O sea, digamos los momentos más chidos que tuviste en esa jugada Cuando eliminaste a todo el equipo O porque te sacaste un super headshot con la Phantom O con el Fixer O porque hiciste un tremendo jugadón Entonces, a eso es a lo que me refiero Ustedes pueden generar O bueno, pueden ahí agrupar Lo que son, no sé, alrededor de dos o tres clips Pero no debe de sobrepasar el límite de un minuto chicos Ok, que quede super clarísimo Que no debe sobrepasar un minuto del clip Muy bien Y pues bueno, una vez que ya tengan lo que es el clip Se van a ir a mi cuenta de Twitter En la cual, pues bueno, va a estar ahí un tweet fijado Vale, va a estar un tweet fijado Y te voy a poner una miniatura Donde diga que puedes compartir ahí tu clip ¿Qué es lo que tienen que hacer? Únicamente nada más agarran, suben el clip Y cuando yo haga lo que son las video reacciones Pues me voy a meter a mi cuenta de Twitter Y voy a reaccionar a todos los clips que están ahí Obviamente, pues bueno Tienen a partir del día de hoy chicos Tienen a partir del día de hoy Ya se vienen hasta lo que es el día domingo de esta semana Vale, tienen a partir del día de hoy martes Hasta el día domingo Para poder poner lo que son los clips Estoy hablando que estoy buscando Reaccionar a más tardar a 15 clips Más o menos Vale, porque pues bueno Obviamente cada clip puede durar alrededor de un minuto O menos de un minuto No importa, el máximo debe de ser un minuto Ok, no debe sobrepasar el minuto Esta dinámica si veo que ustedes la apoyan muchísimo Que les gusta bastante Y de que de alguna u otra manera Pues bueno, si hay así como que esa interacción Entre creador de contenido Y seguidores o suscriptores O lo que ustedes quieran Pues bueno, entonces lo estaría haciendo cada semana Por lo menos una vez cada semana ¿De acuerdo? Igual de todas maneras estoy abierto A lo que son otras opciones Me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios Y de saber de qué manera Pueden ustedes, no sé A lo mejor darme alguna idea De poder tener más interacción Obviamente con todos ustedes Aparte de que pues bueno Obviamente en todos mis directos Siempre juego con mis seguidores Obviamente los seguidores Que siempre están ahí en mi directo Que está aquí abajo El canal, perdón El link de mi canal de Twitch Y pues bueno Siempre ando jugando con todos ellos Así es de que pues bueno Creo que ya juego con ustedes En todos los directos Juego partidas con ustedes Jugamos Rankings Y también ahora quiero hacer esto De reaccionar a las mejores jugadas Eso estaría súper genial Porque pues bueno Yo sé que hay mucha gente Que juega muy muy chido Y que a veces Aunque no juegues chido Pero pues bueno Siempre hay un momento de magia Donde te sale una súper jugadota Y la quisieras compartir Con todo el mundo Así es de que creo que Esta es la oportunidad Para poderla compartir Por lo menos Con la gente que está suscrita A mi canal Y bueno Pues de esa manera Pues no sé A lo mejor No lo sé No sé Podrían suceder muchísimas cosas Para qué voy a decir algo Que luego después Me voy a arrepentir Pero pues bueno De alguna u otra manera Pues bueno Lo vas a poder compartir Y lo va a poder ver Pues muchísima gente Así es de que Pues bueno Esa es literalmente La dinámica chicos Esa es la dinámica Que quiero hacer con ustedes Espero que les guste Espero que la apoyen Y pues bueno Vamos a recapitular ¿Cómo va a ser la dinámica? Primero Voy a poner lo que es En mi cuenta de Twitter Que el link está aquí abajo En la descripción Voy a poner ahí un tweet Que esté fijo Obviamente Un tweet fijo Con una miniatura Que diga Comparte Tu mejor jugada Aquí Y ahí lo tienes que subir ¿Vale? El clip Debe de durar Máximo Un minuto No me importa Si ajuntaste Cuatro O cinco O seis jugadas Si en esas seis jugadas Te alcanza para el minuto Pues no importa No hay ningún problema Pero tiene que durar Máximo Un minuto ¿Ok? Entonces no Si rebasa Más de un minuto Chicos Si rebasa Más de un minuto Posiblemente No lo vea No lo voy a elegir Entonces tiene que ser Máximo un minuto La gente Que me ponga Un link Aquí abajo En el comentario En este video Diciéndome ¿Puedes reaccionar A mi video? Poniéndome aquí El link No lo voy a tomar En cuenta Simplemente Lo voy a dejar En visto ¿De acuerdo? Entonces Así va a ser La dinámica Chicos Y pues bueno Tienen a lo que es El día domingo A partir del día de hoy Tienen hasta Lo que es El día domingo Que si mal No me equivoco Es día 3 de enero Del 2021 ¿Ok? Tienen hasta el día domingo Para poder compartir Ahí lo que son sus clips Aún así Aunque nada Aunque no lleguemos A los 15 clips Aunque no lleguemos A los 15 clips Voy a reaccionar Aunque sea a 5 Aunque sea a 6 Videoclips No me importa El tiempo Que sea necesario Pero de esa manera Vamos a empezar Así como que a generar Un poquito más De este tipo de contenido Y que pues bueno Obviamente la gente Lo vaya conociendo Y que vaya queriendo Compartir Todas sus clips ¿Ok? Entonces chicos Pues bueno Hasta aquí voy a dejar Lo que es el videito Cualquier duda Cualquier duda Referente a esto Chicos Que aquí no acabe Que no haya dicho En este video La voy a responder Si ya lo vi Si ya más bien Si ya lo dije En este video Y vuelves a preguntar Algo que ya dije Nada más te voy a dejar En visto Muy bien Así de que Pues bueno chicos Espero sus clips Allí en mi cuenta De Twitter Es demasiado fácil Nada más lo subes Y tan tan Se acabó No tienes que hacer Absolutamente Nada más Muy bien Así de que Pues bueno chicos Espero que puedan Compartir sus clips Espero me puedan Apoyar con esta dinámica Con todos ustedes Y espero que les guste Muy bien Así de que yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay O videito Cuídense mucho Pásenla chido Pesito en su manga derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Los dejo con el resto De la partidita Adiós Pesito en su manga Pesito en su manga Pesito en su manga